Hola, ¿cómo están? Chicos y chicas, tiburones del canal, estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión nos encontraríamos con las nuevas noticias importantes, hay sobre todo nuevas noticias sobre grandes colaboraciones. Si van a comprarse algo en la tinta, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería FrankSherck, es la mejor manera en la que ustedes me puedan apoyar a mí y al canal para poder subir más videos. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un grande saludo para las siguientes personas, Alan Quintana, Alecasta11, Bruno, Eric Alarcón, Juan, Sebastián, Jair Vásquez y por último Jixmax71. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con las noticias por la primera que está relacionada con una nueva skin en la serie de íconos. Claro que sí, estoy hablando sobre la confirmación del skin de J Balvin en Fortnite. Ya se ve filtrado hace unos cuantos días, entonces ya sabíamos que tarde o temprano la iban a anunciar oficialmente, pero bueno, les voy a mostrar unas cuantas imágenes de cómo se vería la skin junto con sus cosméticos. Esta skin tendrá, por lo que parece, dos estilos adicionales, una la delta, una mochila, un pico de katana y un baile. A mí en lo personal me gustan una que otra cosa que tiene, pero como yo no sigo a este cantante, pues no estoy tan emocionado como otras personas. Pero si es que se lo preguntan, esta skin y su lote saldrán en la tienda el día 26 de agosto, prácticamente en unos tres días. Pero que dicen ustedes, se comprarán esta skin y su conjunto. Seguiríamos con la siguiente noticia, esta sí que me emociona muchísimo más y estoy seguro que la mayoría también. Esto es sobre la posibilidad de una skin de Weasel o la Comadreja, como le quieran llamar, y de King Shark del Escuadrón Suicida. Hay personas que dicen que está confirmado y no, no está para nada confirmado. De hecho, ni siquiera sabemos cómo se ven estas skins. Lo único que sí es cierto es que hay dos skins masculinas en los archivos que forman parte de la colaboración con el Escuadrón Suicida. Por los nombres claves que tienen, es la razón por la que se cree que es King Shark y la Comadreja. Yo tengo las esperanzas súper elevadas por King Shark, como ya la mayoría se imaginaría. Lo malo es que no sabemos cuándo podrían llegar. Y díganme, gente, para los que hayan visto esta película del Escuadrón Suicida, ¿qué les ha parecido? ¿Les gustó? A mí sí me encantó y superó muchísimo mis expectativas que tenía. Ahora, tenemos la primera noticia sobre el siguiente club de Fortnite del mes de septiembre. Por lo que han puesto unos filtradores, se piensa que la skin será una llamada Ninja Wolf. Les estaré dejando unas imágenes en la pantalla. La verdad es que la skin se ve de lujo y espero que sí sea del siguiente club. Porque ya ha pasado varias veces que la skin que los filtradores muestran, pues no llega a ser la skin del club de este mes. Como por ejemplo, eso pasó con la fundación y sigue pasando a día de hoy sorprendentemente. Yo espero que sí sea esta, ya que parece estar muy bien hecha. Y de lo que sé yo, no hay ninguna especie de lore relacionada con esta skin. También, normalmente siempre le ponen algo de historia para que tenga más impacto en la comunidad de Fortnite, pero por ahora no sabemos nada de su historia. Y ya, la última noticia del día de hoy sería sobre otra cosa acerca de la colaboración con el Escuadrón Suicida. Esta es por una de las cosas que más estoy emocionado, al igual que con la skin de King Shark. Yo diría que fue mi segundo personaje favorito de la película y pues me refiero, obviamente, a la probabilidad de tener a Peacemaker en Fortnite. Yo, honestamente, nunca pensé que fuera una posibilidad tener a este ídolo en el juego, sobre todo porque nunca ponen las caras de los actores. Pero aparentemente, una filtración de Reddit de hace tiempo que no era tan verídica, puso que Peacemaker estaría en Fortnite. Esto, en un inicio, no muchas personas se lo creyeron, ya que no había tanta información sobre por qué, pero por el momento, muchas cosas que ponía esa filtración se están haciendo verdaderas. Como por ejemplo, decía que harían a Grand Thee y J Balvin llegarían y finalmente lo hicieron. Claro, hay otras cosas más en lo que acertó, como por ejemplo, en la skin de Will Smith, que hace unos días también se llegó a filtrar. Pero me tardaría un montón en mencionar en general todo lo que hay. Aparte de eso, la serie de Peacemaker se estrenará en HBO Max en enero del próximo año y por esas fechas es por donde nos tendríamos que esperar su skin. Pero bueno gente, hasta aquí llegarían las noticias del día de hoy. Esperemos que sí lleguen más skins del Escuadrón Suicida, ya que fue algo decepcionante solamente tener una. Digo, Bloodsport es un muy buen personaje, pero la gente creo que se esperaba un poco más. Espero que se la hayan pasado muy bien aquí, gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.